Es el centralizar nuestros esfuerzos en la denuncia y en la inmediata puesta en libertad a los de más de 600 presos políticos que tenemos ahora en la isla. Presos políticos que por su actuar disidente o quizás algunos tan solamente por esgrimir un cartel que diga queremos cambio de sistema están en cárceles ajusticiados por el régimen que enfrentan penas desde 5 hasta 28 años. Manuel estará un poquito al pendiente de lo que está sucediendo por el trabajo que lleva la Comisión de Justicia Cuba. Tenemos entre ellos menores de edad que nos preocupan muchísimo. Es algo alarmante, familias desesperadas porque niños están encarcelados porque han salido a la calle y porque han querido un cambio de sistema porque hay niños que están estudiando y no saben qué futuro les puede deparar el mañana porque no hay un futuro para la juventud en Cuba. Esto es alarmante. Creo que lo que se está haciendo desde el punto de vista jurídico, Manuel, es muy de agradecer porque hay muchísima gente volcada con lo que está sucediendo en Cuba. No sé si Prisoner Defender también está en la Comisión de Justicia Cuba, pero está haciendo también un trabajo bastante bueno en este sentido. Entonces, por favor, focalicemos muchísimo. Yo pido que focalicemos muchísimo la atención sobre estas personas que la siguen pasando mal en Cuba. Ya no los que estamos fuera, los que estamos en libertad también enfrentamos un poquito la mano del régimen, pero quienes están allí merecen toda nuestra atención y todo nuestro cuidado. Entonces, creo que en eso estamos. ¿Por qué ahora? Llevamos 62 años de dictadura cubana, se han producido momentos determinados en la historia, los marielitos, los balseros...